Hola, espero que se encuentren muy bien. Es un placer darles la bienvenida a un video más del canal. Por fin tenemos la cajita feliz de McDonald's de Los Eternos de Marvel. Ya saben que esta cajita tiene un costo de $80 pesos. Te incluye, tú escoges una hamburguesa, un nuggets, un juguito, un yogurt, tus papitas pequeñitas, más el muñeco a elegir, que como sabemos hay dos piezas a lo mucho por complejo. En esta ocasión tenemos a Ikaris, a Cersei, también está Druid. Así que vamos a verlos cómo se deben porque para eso estamos aquí. En esta ocasión, a diferencia de la colección de Space Jam, no he tenido mucho tiempo para ir a buscar todos estos moniquitos. Sí me llaman la atención algunos otros, no sé si los pueda conseguir. Se me hacen chistosos, no son así como que súper guau. Me gustan, sí debo decir eso. Tienen acción diferente cada uno, creo que todos es en los brazos. Tienen un punto especial en cuanto a iluminación. Estos dos son los que iluminan los ojos. Son 10 figuras en total. Ahora sí vamos a la abrisión. Vamos a ver primero a Ikaris. Son unos muñequitos muy cabezones, con un cuerpo ahí casi del mismo tamaño de la cabeza. Vemos que la barba tiene esos pequeños detalles en color café. El cabello también junto a las cejas. Que sea muy parecido al actor, tengo mis dudas. Creo que eso sí no. La oreja es algo lisa de adentro. El cabello tiene sus ondas ahí para que se vea más manejable. Tiene los grabados en el plástico azul, que aquí en este caso es el mismo color azul que el de la base. Aunque pueden ver que los brazos son de un azul más claro que el que tiene en toda esta parte. Aquí sí se alcanza a ver detalles en pintura color amarillito, tirándole a dorado. Los grabados son diferentes en los muñequitos. Verán que sí tiene distintas rayitas, distintos dibujos. Creo que esa es una característica muy pequeñita, pero importante. En la orilla igual tiene otros símbolos. Aquí parece la E de los Eternos. En esta parte es para que se puedan insertar las figuritas una al lado de otra. Como pueden ver, de un lado es para insertar y el otro trae la patita. Es un plástico muy ligero. Acá abajo tiene las letras 2020. Aquí el sistema de la luz para que se puedan iluminar los ojos. Como sabemos y bien dice en la bolsa, debe ser una fuente externa para que se pueda iluminar. En la parte de atrás también tiene los grabados en el trajecito y tiene un tornillo de arriba del botón de la acción. Los bracitos también tienen un poco de detalle y al menos la pintura en las manos y unos pequeños ahí bordes en los dedos se alcanzan a ver, se distinguen. Y este Icaris pues alza los brazos ahí a la par que vemos que funciona correctamente. Ahora vamos a hacer lo que funcione. Ahí de a poco lo vamos acercando y creo que este es el punto más alto en el que se puede iluminar, en la mayor intensidad. Si lo vas alejando, se va haciendo un cambio tenue en los ojos. Ya para que veamos cómo funciona esto, pues es así. La mayoría traen en el pecho el detalle este de la luz. Ahora seguimos con Cersei. Vemos que las manitas, esta se mueve independientemente y manualmente. La otra es la que con el sistema este ahí como de... ¡Sáquese! ¡Órale! Los grabados en tu trajecito y la parte aquí brillosa que se ilumina. Ahí vemos cómo se empieza a resaltar un poquito la luz. Este sí pues crea un contraste ahí entre la base y el cuerpo al ser de un color distinto. Los detalles son iguales en la base que está algo ancha, pero letras por abajo. Aquí el lugar para que se pueda poner la fuente. Por atrás estos, el tornillito ahí abajo, igual un tornillo en la parte de la cabeza. El sistema de la acción aquí atrás. Aquí se disfraza un poquito más porque tiene su peinado justo así. El perfil es bueno. El peinadito es especial. Creo que me faltó enseñar este por arriba. Las cejas bien marcadas, los ojos, un excelente trabajo de pintura. Yo creo que en la cara para los tres. Eso me gustó mucho. Aquí también tiene los detalles en el bracito. Podemos ver cómo funciona desde los distintos ángulos. Es una pieza diferente. Vamos a ver cómo se ilumina el pecho. Igual en un color amarillito. Ahora vamos a ver a Druig o algo así. Espero que se mencione. Este bracito para empezar. Vemos que aquí tiene un defecto de pintura en la mano izquierda. Y el brazo tiene un poquito de movimiento ahí. Ya se siente muy tieso después de este punto y después de aquí. Nada más es esto. Y este está ahí como espantando las moscas. Es lo que hace. Tiene sus detalles en los dedos y la pintura, al menos en las manos de todos. Se siente que es una pintura más opaca. Es un tono mate. Detalles ahí en rojo en el pecho. Los grabados distintos en el trajecito. Este trae una palita más larga. Ahí tiene unos detalles la base, algunos bordecitos pequeños. El cabello creo que es bueno. Es un corte así largo. Arriba tiene su fade ahí en los laterales. La parte de arriba pues solo es peinado así. Los labios y la nariz están muy bien. Con su bracito ahí espantando las moscas. Todos los grabados ahí. La base es la misma. La patita, el otro lado para meter. Y acá abajo la fuente está un poquito más al centro. Se ve muy chido. Creo que sí me gustaron más estos que se iluminan los ojos que los que tienen el espacio para la luz ahí en el pecho. Se ven mejor así. Me gustan más estos. Al parecer no tienen un orden para insertarse. Puede ser cualquiera junto al que sea. Están más o menos por los 11 centímetros. Llegamos al final del video. Si les gustó por favor dejen un pulgar arriba. Algún comentario. Si pueden compartir se los agradecería muchísimo. Recuerden que están todos invitados a suscribirse. A que activen la campanita de notificaciones. Para que estén al pendiente de los nuevos videos. También ya pueden encontrar a Colexoneando. En Facebook e Instagram. Espero que me sigan acompañando. En esta aventura del coleccionismo. Esto es Colexoneando. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos la próxima.